Bueno, la verdad que con mucha preocupación recibimos el día 11 de mayo una intimación de habilidad nacional para que quitemos el radar que están uno al ingreso viniendo desde Puerto Rico hacia Aruapé y otro viniendo desde Iguazú hacia Posada. La verdad que nos sorprendió muchísimo, nosotros estábamos a la espera que el INTI homologue ese radar porque ya anteriormente en una conversación con la señora Ada Benítez que es de la OCOVI y el señor Eduardo Balsa, un funcionario vialiano señal que estuvieron conmigo aquí en mi despacho y bueno en su momento habíamos acordado de que más adelante el INTI iba a homologar y bueno, que a nosotros nos ayudaba muchísimo con el tema de la seguridad vial en nuestro municipio. La verdad que tenemos mucha preocupación, los vecinos me manifestaron su preocupación si nosotros usamos el sentido común civilidad nacional va a ser una obra importante en nuestro municipio ahora, nosotros estamos totalmente de acuerdo pero creemos que eso no va a ser así, se quitó lo de Gobernador Roca, Aruapé, Colonia de Lisi y Puerto Iguazú. Esto representa para nosotros mucha preocupación porque el conductor que se entera que ya no está en esos radares pasa por nuestro municipio a mucha velocidad hemos notado que ya está ocurriendo eso, anteriormente cuando estaba toda la gente respetaba, entonces los chicos que van a la escuela que son muchísimos, los que van a la PET 49, a la escuela 372 al bachillerato polivalente número 27, a la escuela especial a la 714 también que está del otro lado, así no solamente los chicos sino el vecino que quiere transponer la ruta 12 para hacer alguna compra al jubilado, y nos vemos con esto de que la verdad que nos preocupa muchísimo y ojalá se pueda resolver en un corto tiempo. Intendente, la intimación como llegó por escrito, se hicieron presente aquí algunas personas justamente de vialidad. Sí, ese mismo día 11 de mayo la persona que me notifica es el señor Klein Carlos, esta intimación fue firmada por el ingeniero Ezequiel Carvalho que está a cargo de permiso de tercero y convenio del Distrito 15 de Vialidad Nacional nos dieron un tiempo de 70 horas para que quitemos así que no fue ese mismo día viernes, sino días hábiles, el día lunes el personal municipal sacamos ese rario. ¿Tuvo la posibilidad de hacer un descargo? Sí, yo en la misma nota hice un descargo de que eso fue una conversación que hemos tenido aquí con la ingeniera Ada Benítez y el señor Eduardo Balzo, que es un funcionario de nivel nacional que estuvo aquí en mi despacho, de que bueno, eso más adelante se iba a homologar pero bueno, lamentablemente no fue así y hoy los vecinos de nuestro municipio están padeciendo nuevamente la alta velocidad que es algo que preocupa y que ojalá, bueno, se revea eso, yo le comuniqué al Ministro de Gobierno esta semana voy a hacer gestiones como para ver, hay radares móviles que se están colocando en los municipios, pero no están todos los días y que lo están haciendo aquí en Garopé, en Puerto Rico, en Capiobí y todos los que es la Ruta 12, pero nosotros necesitamos para nuestro municipio algo que sea permanente a fin de brindarle seguridad a quienes transitan más que nada los alumnos que van a las escuelas y que bueno, eso hoy ya no existe y bueno, pedir también a la población que venía acostumbrado a que cuando cruzaba la Ruta 12 se podía ser tranquilo y hoy eso ya no es posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!